¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También que nos ven a diario desde el exterior, a los amigos de los Estados Unidos, diferentes estados de los Estados Unidos y también de los países de Europa, los dominicanos que siempre están en sintonía de lo que pasa en su país. Gracias por estar con nosotros. Miren, vamos a hablarles hoy de otra revelación, si se quiere, que ha hecho el Ministerio Público, en este caso Jenny Berenice. Dice que todas las operaciones fraudulentas se hicieron con participación de Jean Alain Rodríguez. Ha hablado la señora Jenny Berenice Reynoso. Se está conociendo la solicitud de prórroga de cuatro meses hecha por el Ministerio Público para continuar con la investigación del caso Medusa, donde Jean Alain Rodríguez, el Procurador General de la República, figura como el principal implicado. La audiencia es conocida por la jueza Ramírez de la Cruz en el tercer tribunal del Palacio de Justicia, eso fue ayer, de Ciudad Nueva. Pero el Ministerio Público ha dicho que faltan todavía unas 100 personas para interrogarlas y ha denunciado últimamente que supuestamente la gente, o los aliados, o los abogados, que tiene que ver con Jean Alain Rodríguez, han estado como amenazando, que se yo, tratando de desmeritar, sacar de circulación a los testigos, a los testigos, una especie de presión que ha habido. Ustedes saben muy bien que este es un caso espinoso, es un caso complicado, y es un caso donde el Ministerio Público está en una acusación seria, no solamente contra este caso, la operación Medusa, sino otras operaciones como ustedes conocen, como la Falcón en Santiago, la Coral, la... ¿Cuál otra medio? Antipulpo, es decir, la operación 13, Coral 5G, son muchas, son varias operaciones. Antipulpo que el Estado Dominicano está ahora reclamando una indemnización de unos 40 mil millones de pesos, además de la culpabilidad penal. Es decir, además de que vayan a prisión, también están procurando, están buscando de que se les devuelva ese dinero robado al Estado Dominicano. Eso es lo que se está hablando. Entonces, la señora Procuradora Adjunto, Jenny Berenice Reynoso, como les dije, ella dijo ayer que hay como 100 personas todavía que faltan por interrogar y que se estarían amedrentando. Oye, si pararán ese discurso que hay aquí, porque la verdad que es difícil hacer un programa así. Entonces, nada, esa es la situación y vamos a ver qué pasa con este asunto. Vamos a una pausa, señor director, para ver si nos calma un poquito el ambiente aquí. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.